En realidad el incendio forestal, el desastre forestal nos ha hecho que nosotros en forma permanente hagamos esta aprobación. Hoy se están aprobando casi 1.6 millones de bolivianos que serán destinados para todas las necesidades que nos lleva este desastre. Si bien muchos municipios se han declarado, algunos en desastre, otros en emergencia, pero definitivamente el recurso es insuficiente para poder paliar este desastre, reitero. Han pasado los 3 millones de hectáreas y esperemos definitivamente que este mismo sentimiento que tiene el Departamento de Santa Cruz y nosotros como Asamblea de poder respaldar lo que está trabajando, el trabajo en forma coordinada, permita también que el gobierno nacional pueda sensibilizarse y una vez que pueda declarar el desastre nacional y así pueda venir sin ninguna restricción la ayuda internacional. Hasta el momento, la gobernación, ¿cuánto ha destinado por esta emergencia? Bueno, debemos estar llegando a los 10 millones de bolivianos. Teníamos 6 millones en el POA, hemos aprobado en una primera instancia un adicional de 2.5, ahora 1.6 millones. Hay otros recursos también de otras secretarías que se están sumando, como por ejemplo toda la capacidad operativa del CETCAN. Si bien no son recursos que hemos aprobado en este momento, pero los tiene presupuestados en su POA para poder apoyar. El CEDACRUS también está apoyando, la Secretaría de Medio Ambiente, todo su aparato también con los presupuestos asignados están apoyando. Si bien estos recursos que aprobamos son recursos en forma directa para algunos gastos específicos nuevos, pero la gobernación con toda su capacidad operativa y todos los secretarios declarados en comisión en cada uno de los municipios, también utilizan sus recursos. Están llegando con la ayuda humanitaria, pero dejando parte de esa ayuda aquí, en el colegio, para que los jóvenes que están viendo afectada su salud con situaciones estomacales, como lo puede usted describir brevemente para que también lo vea la población, sigan todos ayudando. Aquí vienen bananas, huevos, medicinas, alimentos no perecederos, pero debemos seguir actuando en consecuencia. Yo les agradezco de todo corazón que se acuerden y que traigan estas cosas, que es muy importante. Y huevos, que también eso hay que gastarlo, mañana, entre mañana y pasado, el Día del Estudiante, pues les va a servir a los profesores, tutores, para hacer sus tortas y demás. Cake y demás les va a servir. Así que estupendo, oiga, estupendo. En paz de los Reyes Magos que saben traer en el momento oportuno, algo, una ayuda como esta. Muchísimas gracias a ustedes. Por voluntad de nuestro gobernador, Rubén Cota, está llegando también toda la ayuda necesaria para poder ayudar a paliar esa necesidad que existe en sus comunidades. Acaba de llegar 86 rollos de forraje para ser distribuidos de la mejor manera posible a cada una de las comunidades. Son 10 tanques que se están entregando y 10 bebederos. Eso va a ser entregado y priorizado a los lugares donde están necesitando la mayor ayuda posible. La gobernación, el COE, va a seguir mandando la ayuda necesaria, gradualmente. Se están distribuyendo a todos los municipios que están declarados en desastre. San Rafael es uno de ellos, así que les pido también, tengan la paciencia, que la ayuda irá llegando gradualmente. Es una voluntad que tenemos como gobernación de seguir trabajando por todas las comunidades que están en emergencia. Informar que hemos traído un camión con víveres para las familias damnificadas, como carpas, frazadas y al mismo tiempo también materiales de contraincendios que le hemos entregado al municipio, como cascos, botas, guantes, uniformes. Entonces, esta es una entrega que viene de parte de la gobernación, de parte del COE, a la cabeza de nuestro secretario Enrique Bruno. Y en este momento estamos haciendo entrega de estos pequeños, decía yo, alimentos, frazadas, carpas, a las familias que han sido afectadas. Tres familias aquí en la comunidad, en las cuales estamos dando lo necesario para paliar sus necesidades de ello. Aquí estamos, como verán, queridos hermanos leones, empezando con las entregas directamente, ahí está Jorgito clasificando, empezando con las entregas directamente a las personas. Vamos a entregar un buen lote a unos señores bomberos voluntarios que nos van a llevar directamente al lugar de los hechos y también aquí a la brigada del ejército del capitán Castellón que también le vamos a entregar un buen lote de provisiones y de todo. En este momento está ocurriendo eso. Y ahí vamos a ir al lugar de los hechos. Ahí al frente de la plaza de Concepción, en la casa de la señora Lupe Antelo, estamos. Y ahí vamos a ir al lugar de los hechos. Y así vamos a ir al lugar de los hechos que vamos a rezar. Pues si nos guests chat. Bienvenido. Agradecerles infinitamente esta gran ayuda que está llegando porque ya la gente va perdiendo su equipo, el cansancio, todo esto llega, un gran aporte para nosotros que estamos aquí en construcción y más propiamente en Chacolejo, compañeros, estos incendios que nos han venido aquejando en estos últimos días. A nombre de todas las personas y yo como propietario de esta propiedad y vecino de esta TCO que se ha incendiado y que estamos ayudando a controlar, le agradecemos mucho por el gesto y estamos eternamente ayudando. Queridos ingenieros, a nombre del gobernador Omar Luis Valdivieso y de todos los clubes de León desde el distrito S2, traemos esta pequeña ayuda, estamos trayendo ayuda a otro grupo voluntario, a los comedores, que es la ayuda que todos los Leones de Bolivia hemos acopiado para actuar de manera pronta y solidaria con esto que también es importante para nosotros cuidar la biodiversidad y sobre todo cuidar la vida humana. Entonces este pequeño aporte recibanlo con todo cariño, lo hacemos con mucha voluntad, con mucho afecto y sobre todo con mucho amor de gente que ha recolectado en Santa Cruz y en todo Bolivia alimentos y medicamentos que vamos a venir a hacer en el mes de octubre, una gran campaña de salud para ver la secuela de lo que ha pasado después de este incendio que todavía ustedes de forma valiente lo siguen combatiendo. Y como ves, segunda vez que venimos y vamos a venir con la campaña médica de aquí a una, dos o tres semanas de acuerdo a un cronograma o una planificación nueva que vamos a hacer. ¿Listo? Gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco a todo corazón a usted. Si o no por lo famoso Gregory. Él es famoso. Gracias, gracias. 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 Bien. Gracias. Un mes, un mes y una semana. Hemos traído unos paquetes de galletas si ustedes quieren. Aquí se cayó un árbol Y allá Hemos tenido Ya volviendo Tengo que apartar para poder pasar Primeramente Alertar a todos los bomberos A todos los que están trabajando el día de hoy Hoy tenemos un pronóstico De comportamiento extremo del fuego Pedimos a que todas las unidades Que van a estar trabajando Como se les ha comunicado eviten Hacer combate directo Con el fuego Se evacuen más que todo a hacer líneas de defensa Un trabajo mecanizado Hoy este pronóstico de comportamiento extremo También nos han anunciado Que vendría a ser uno de los últimos Que podríamos tener en este mes Así que hay que tomar toda la precaución necesaria El día de hoy Para que ya mañana nuevamente Empiece a bajar los vientos A aumentar un poco la temperatura Ya podamos seguir trabajando Con los trabajos en campo Que se ha venido realizando Tenemos el día de hoy Nuevamente 47 incendios Pero con la novedad Que se ha sumado un municipio más Con un incendio Cercano en la zona de Urubichá Continúa San Ignacio de Velasco Con 8 incendios San José de Chiquitos con 1 Concepción con 13 San Rafael con 3 Roboré 2 San Matías 4 Charagua Bueno en Charagua No se tiene ningún incendio De magnitud reportado Según el SATIP San Antonio de Lomerío 4 San Miguel 2 Puerto Suárez 3 San Javier 3 Carmen Rigoro Torres 3 Y el que mencioné 1 Urubichá Esa es la situación actual Seguimos solicitando El apoyo de maquinaria Para esa línea de defensa Que están alrededor De 15 kilómetros Cercano a este parque Exigimos y pedimos Las máquinas Que se las ha solicitado Al Ministerio de Defensa Las orugas Para aumentar La capacidad de trabajo Para hacer el trabajo Con mayor velocidad Eso es algo muy importante Que se tiene que realizar Seguimos solicitando Que se puede hacer Ya el comando unificado Han pasado una semana Después de lo que Se había acordado Aquí estamos Primeramente trayendo La ayuda solidaria Del municipio capital De Santa Cruz de la Sierra Estamos impuestos Con toda esta adversidad Con todo este dolor Con las muertes Que han habido De nuestros bomberos Voluntarios Pero no parará La ayuda humanitaria De Santa Cruz de la Sierra A la cabeza Del ingeniero Percy Fernández Áñez Estaremos apoyándolos Querida Presidenta Estaremos aquí Presente Estaremos El mes redondo Hasta cuando dure Pero vamos a traer También hoy Voy a traer Los lugares Que me pueda indicar La autoridad Donde empezamos A hacer los viveros Vamos a reproducir Aquí en Roboré 100, 200 mil 300 mil plantas De estos bosques Que requieren Una atención especial Vendrán nuestros forestales Vendrán las semillas Y empezar a hacer El primer vivero Acá En Roboré Muchísimas gracias De verdad Porque nuestro gobierno De la ciudad De Santa Cruz Es la que ha estado firme Apoyándonos Ayudándonos Y así es que se hace Pueblo Así es que se hace Patria Agradecerle infinitamente En nombre de todo mi pueblo Porque hoy Precisamos Más que nunca Y ha sido La primera ciudad Agradecidísimo Estamos nosotros Recibiendo esto Vamos a seguir haciendo Y todo lo que se necesita Para reforestar Precisamos Precisamos De Santa Cruz Y de todas De todas las ciudades Gracias Arquitecta Sosa Muchísimas gracias Y un gran saludo Un gran abrazo A nuestro ingeniero Yercy Fernández Yercy Fernández Yercy Fernández Yercy Fernández